hola hermanos y hermanas vamos a una nueva sección que ya probamos hace unas dos semanas no me acuerdo que se va a llamar he decidido la cofradía del parsec nocturno eso es aleluya hermanos más conocido a lo mejor por sus siglas mucho más fáciles de pronunciar en un nombre tan largo largo que sería cpm o como pronuncian en andalucía cpn entonces vamos para allá tengo varias personas para hacer partidas multijugador y entonces de vez en cuando quiero hacer sábado seguramente puede que viernes ya veremos partidas en multijugador a juegos que normalmente no tienen modo online pero gracias a parsec o programas similares que también existen pero usamos parsec juegos y encontré hace poco un juego que es un fan game que es un juego hecho por fans vamos que no es oficial pero que básicamente es metal slug con modo multijugador ahora en la descripción dejaré porque esto lo está haciendo una persona solamente creo que en game maker y tiene una versión gratuita y de una versión no de pago pero lo que tiene es partes que puedes acceder solamente si lo típico si si sigues a la persona así si le donas en en patreon es en patrion creo que es en patrion pondré en la descripción y todo eso vamos a jugar la versión gratuita a la versión normal pero en el futuro a lo mejor si esto es interesante a lo mejor cabe la posibilidad de que coja la versión de del patrion para una futura actualización o algo así porque el juego es bastante completito pero la idea es metal slug no los niveles originales niveles hechos por la persona está customizados no me acuerdo el nombre pero creo que es super bling puede ser pondré el enlace y todo eso en la descripción y las movidas y vamos al juego y vamos al discorpor esta vez tenemos voz y creo que tiene más sentido que no a lo mejor el otro día crecimos sin voz pero un poco de prueba y ya es soy perdón ahora estoy vale ok tenemos por aquí ya xp sí sí a míster dark en el chat 3 en otros lados y power blade y esto definitivamente va a funcionar no como el otro día y dejarme un momento volver para atrás porque cada vez que pongo el juego en pantalla completa se me entra en el menú que estuviéramos un segundo por favor ok voy a jugar con esto tiene que ser un suicidio porque no puedo darle ok ok vale ahora sí hay varios secciones en el juego tienen todos son niveles customizados yo lo que miré un poco cuando vi el el fan game este el juego este es que está escrito un momentito por favor que tiene varias secciones y estos son antiguos fan games que empezó a hacer lo que pasa es que luego le metió el modo cuatro jugadores y lo junto todo junto entonces el juego el nombre del juego sería metal slug fanzology igual que la anthology que sacaron pues fantology de de fan pero claro realmente son todo el mismo creador creo que no ha tenido esa ayuda externa a lo mejor a lo mejor tiene un grupete ahora pero que yo sepa esto es todo de una sola persona es posible como llegue a un futuro que a lo mejor algunos de estos niveles que no puedo entrar ahora mismo ojalá el patrion porque metal slug es mucho metal slug tuvo su época y grande las recreativas y voy a darle y ya está ahora me parece que en la versión cada nivel tiene también sus propios personajes seleccionables y todo eso en este son los normales los de toda la vida y cuando toda la vida quiero decir metal slug 2 porque en el 1 solamente podía escoger a marco y tar no marco y tarma eran sí los nombres aquí como es a cuatro jugadores obviamente se pueden también eri y fío si tenéis algún personaje prioritario el orden sería primero marco luego tarma luego luego eri y fío la cuarta y es que soy jugador no la verdad marco y tarma el x es el 2 realmente una versión después de hicieron el x y el 2 es técnicamente el mismo juego pero el x tenía más dificultad exit game no porque le estoy dando la cosa ya no sé si es buen psp o donde vale orden tenéis algún personaje prioritario y si no me cojo yo el primero el segundo que recoja el segundo no recuerdo los mandos primero si quieres definitivamente estoy dándole a botones ahí estoy vale he dado no recuerdo quién estaba antes pero vale perfecto por defecto tenemos una cantidad de vida limitada pero bueno los controles son los del metal disparar tirar granadas y todo lo único que somos muchos vamos a hacer así saltar y disparar y agacharse mucho para hacer así animaciones tonzonas eso era importante que hacer lo único como es a 4 no sé si esto está realmente nivelado para 4 supongo que sí pero bueno esto va a ser caos y no cosas con mucho sentido lo único que como somos muchos los los que rescatas ay dios decirme que el volumen está bien porque el otro día lo nivele pero lo nivele un poco si a veces hacía de aquella manera sin estar súper seguro entonces puede que esté bien puede que no espero que esté bien si no luego lo nivelaré después y ya está pero bueno arreando por cierto alguno jugó al metal en look entre creativas antiguamente no sea experiencias que digo en recreativas y no tal vez yo tengo es que tengo a raspberry pi en mi casa entonces ahí jugué bastante pero yo jugaba más a de este país es que nunca fue de jugos de luisa no se me daban bien pero yo me acuerdo yo no pude probarlo en recreativas pero hace unos años me lo pasa hasta el tercero con un amigo es que un poco que en su época no había nada así exactamente igual y aún siendo traga cuartos y no siendo un juego muy fácil a un jugador específicamente pero dos jugadores tampoco es que fuera lo más fácil del mundo me acaban de matar maravilloso no sé le echaba salida y yo no me acuerdo que salía el tío del tanque era era de lo mejor en su época yo me acuerdo que había una recreativa con el 2 y ya se le eche bastantes horas y jugaba sobre todo al metal look 2 y al super punk al pang 2 y luego me acuerdo que había muchas las máquinas recreativas que por ahí que tenía el pang 3 pero ese ya no lo jugué o sea sé que existía había personajes que hacen cosas raras digo no muy complicado poderes especiales que es esto tío normal y tío normal de otro color los poderes los normales gracias pero bueno pero si que puede caer en realidad sí pero bueno lo que pasa es que el punto com siempre de ellas pues bueno todo el problema ok intenta reconectar tengo un minicales y puedes pasar un momento que lo voy a buscar trató de arrancarlo si esto no se va a mover hasta que no te muevas tú no sabes qué pasa cuando se acaba si lo puedo poner en pausa vale encontré el botón es que esto o sea reconoce los mandos pero le tengo que dar al teclado para ponerlo en pausa me parece no no conseguir con el mando ponerlo vale esto debería de funcionar prueba digo es el cable de la tableta gráfica pero es lo mismo ya le pongo cable por detrás le quito la pausa no no es que estamos hablando y digo guau pues no sé cuánto me quedará de vida mis pilas porque yo tengo mando y yo creo que todavía van con pilas macho me parece que hay mucha gente que por algún motivo dicen que preferían las pilas y digo pero por qué no sé a mí me gusta bastante más la batería como si se estropea la batería pues claro si se estropea la batería pero pero yo qué sé no sé me parece raro es que no sé y hay gente que prefiere pilas pero no estoy muy seguro de eso también del porqué alguien coja eso yo digo es caótico el nivel este está basado yo creo que en un nivel del metal en look 1 pero ahora si te fijas hay decoración del metal en look 2 es una mezcla así que ha hecho la persona esta que pondréis para tener todo el rollo en la descripción como digo porque para echar un rato está curioso no te decir que no lo malo es que me pierdo de vista y me acabo de morir así en el 2 empezamos en un desierto en el 2 empezamos en un desierto no pero no era un desierto era como los templos estos mayas si no recuerdo mal ni maldita idea el mando de equipos es más barato se supone es que no si yo creo que son es que los mandos están dos caras tal igual tal igual pero yo tengo una edición especial que me costó una pasta esas ediciones especiales ahí te sacan los cuartos con ponerle cuatro chuminaz lo vi y dije que bonito vi a una oscuridad de brilli brilli justo acababa de ser mi cumpleaños y dije bueno pues para la muchaca a los enemigos les han puesto más vida en torno a que somos cuartos no lo que pasa es que puede que no salgan más no lo se es que no lo se seguro de todas formas esto es ahhh agachar pero un juego que hacía eso me daba mucha rabia en el campeón porque ya después es difícil de posible para que los dos cuartos este me dan más vida corre no he visto la bomba dios es que es difícil estar atento a todo tirale si bueno pero la verdad es que los juegos son difíciles metales lugo nunca ha sido un juego así fácil oye en serio tengo que pasar por arriba puede si le tenéis que dar star para respawnear eh si os mata si vale tiene vida vale gracias vamos a morir al final no hemos salvado nada pero bueno porque hemos muerto aún así dios es que eran un poco juegos de no sé si es que por lo mejor porque era más joven yo hacía las cosas ahí a lo loco pero digo era un poco juego de prueba y error luego te acababas aprendiendo todos los secretos en el juego claro pero las primeras veces era patético siempre pero me acuerdo que seguro que si vuelvo a jugar al metal de luz 2 me acuerdo a lo mejor de algunos de los secretos donde salían cosas que te daban puntos o o rehenes de estos secretos que tenías que que como paso yo por aquí que solo podria ser en otras agachándote no recuerdo que el personaje no recuerdo que el personaje es no recuerdo que el personaje es y 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 la verdad es que hubiera pagado su buen dinero por tenerse una recreativa de este estilo a 4 no sé por qué dijera no es que las cosas a 2 están bien pero a 4 siempre molaba más a y yo me acuerdo de echar con al mario casi de 4 al golden hay cosas así post a 4 no a 2 que era lo que me lo había de la 64 que podías jugar juegos a 4 no solamente si a ver es que a mi mira por ejemplo la la 64 me mola bastante más que la play 1 la play 1 es como más para jugar solo sabes ya pero no pero no no había que usar el multitap el play no había que usar el multitap pero tenía buenos juegos de multitap porque el console no tiene multitap y jugamos al Clash Team Racing creo que una vez nada más había un juego que se llamaba eh había un juego que se llamaba efectivamente pero se me va a olvidar el nombre ahora había un juego que era como de guerra no sé qué buddies puede ser que tenías que como coger recursos y eso se podía jugar al 4 pero sí tenías que comprar ya cosas aparte era mucho jaleo no no si era demasiado yo es que la Nintendo 64 la verdad me ha parecido bastante mejor por demás es que no sé es es como mi casa sabes es mi console favorita al final también pero me estoy fijando en la tradición a ver yo tengo la Nintendo 64 pero luego la no la play 1 no se si que cuantas veces puedo que ahora mismo arranco no sé si si la play no la tuve o ya creo que tuve la play 2 la play 1 no la llegué a tener me parece si he conocido mucha gente con la play 1 y jugué a muchos juegos de play 1 así pero claro no yo de tenerla eh falta si cabrón que alguien se ha ah es que nos hemos quedado sin créditos en el crédito oh mierda pero vemos que estoy in the parra también pues yo soy de buena vida eh no se como lo de eh hostia y por cierto a mi no muerto ya no espera pero es una vida ah si vale hay vida cero hostia no no esa es la que he hecho yo antes no vale me han acreditado maravilloso y no podemos continuar aunque no desea haber algún botón para darse créditos extra otra voy a tocarle los botones del teclado puede o puede que no cierre el juego puede que lo minimice da igual sabes que tiene varias esto es para mostrarlo era una demostración todo este tiempo era para ver lo que no hay que hacer porque he vuelto a la apuesta a 5 el cuarto jugador el cuarto jugador no lo se donde esta la moneda ups mira he encontrado el botón del teclado el cuarto es un mario party mario party se puede hacerlo lo que parece que puede ser un poco mas largo pero se puede en proyecto gauntlet lo que parece que tenia progreso no? creo que te recuerdo que jugaba gauntlet dar legacy en la gamecube voy a decir si y eh username123 creo que podríamos haber puesto el nombre antes de empezar en lugar de después creo que estamos en las opciones que no le hemos tocado adegual aquí se podría haber puesto continuos ilimitados pero el problema de hacer así segmentos de live stream así un poco tarde que tampoco va a haber mucho tiempo para mostrar muchas cosas pero probando que funcionara y esto eh cual fue al que le di yo aquí el 2 creo que este 2.5 aunque pone que no esta terminado que esta en progreso no se si aqui se podria elegir personaje aparte de de que te lo dieran ya ya de por si si creo que si vale entrad y creo que aqui podemos elegir personaje lo cual coye siempre mola eh mira esta puesta en español 1,2,3,4 es verdad es verdad es verdad quien falta el 3 quien tenia armando 3 ah vale y ahora puedes elegir personaje lo cual siempre mola se puede repetir personaje se puede repetir personaje va voy a bueno coger lo que querais voy a coger a eric yo opinión opinión controvertida del metal slug 2 yo preferia a eric que no a a fio no es lo normal yo recordaba que el 90% de la gente macho en ese juego se caja eh aqui hay algo aqui hay algo aqui hay algo aqui hay algo o tal vez no si un hueso no se no se si se da la sensacion pero algo como mejor que otro no? no lo se pero es que de nuevo eh esto aunque yo sepa tampoco he investigado lo mas del mundo eh creo distintos como packs de niveles fangames aparte y luego los junto entonces no se a ver esta chulo eh no se si a lo mejor esto esta hecho un poco de otra manera pero vamos pero ya digo yo me cogia osea no es que me cogia la verdad pero pero yo recuerdo que el 90% de la gente se cogia a a fio digo pues prefiero a no se preferia a eric es como por cierto hablando de fio quien esta ahi haciendo Es que tiene los controles vale ajajajaja y es que de repente veo una cosa comiendose en la pared y digo bueno a lo mejor esta equivocandose de personaje como yo antes pero es que no se he es que me pareció curioso todo el mundo asi de fio y piece sabes lo que dices con que pasaba... parece la fia de los fans en general ya es la fia tenta explica a esas es si havia una chiquilla en el colegio que tenia gafas laesses la llamabas cuatro ojos pero luego te comias a fio en el metal en lus puppet tengas sentido No lo entiendo No tiene sentido Misterios de la humanidad No sé, me parecía curioso Es que era todo el mundo Todo el mundo a la recreativa Estabas lo tío Que te ibas a la recreativa Veías a alguien jugando Tenía Fio, cogía Y ya está Es que era la ley No sé por qué Porque en la recreativa Que tenía Estaba en Metal Gear 2 Todo el mundo a Fio Y dijo Supongo Pero no sé Yo es lo que digo A mí pasaba eso Con el Resident Evil Que todo el mundo Se copia a par Y yo luego estaba Con Jill Valentine ¿Sabes? Que es como ¿Quién se se copia a Jill? A menos en mi entorno Era como No sé, bastante raro Porque yo me acuerdo que Como Que todos teníamos las DS Con las R4 Y casi todo el mundo Tenía Resident Evil ¿Sabes? Ups, estoy sin ver nada Pero puedo hacer así U, ah, u, ah U, ah Luchar, luchar, luchar Luchar, puedo dar ánimos Que era una de las cosas Que había que hacer Igual que hacerlo de agacharse Continuamente en todos los juegos Era intentar tirar granadas Cuando tiene granadas Sí Con túnicas Ah, bien No sé qué ¿Qué os parecerá El Hitch of Empires? Yo creo que es demasiado largo ¿No? ¿El cuál? ¿El Hitch of Empires? Hitch of Empires, sí Ah ¿Cuáles? ¿Casi todos? Eh, es bastante Pero como que Lo que pasa es que la historia Realmente Ah, puedes elegir personaje también La historia es lo que más importa Lo que más importa es el Yo jugaba al multijugador Yo es que la historia Realmente creo que me pasé Un par de historias Luego nunca Yo creo que me pasé La campaña de España Supongo Cuando la pasión del Conqueros Del 2 Típico Por decirle Mira Sí Eh, salgo en la tele Mamá, pero Eh, y el Y yo creo que ¿Cuál es la primera campaña Del juego normal del 2? Porque la verdad es que Al 1 ni siquiera toqué la campaña Pero realmente es como Bueno, si es Está bien Pero la campaña no me va a acontecer Yo jugaba al multijugador Creo que cogeo yo el rocket launcher ¿A quién le falta algo? Yo no tengo Claro Voy a coger Esta campaña No voy a mentir Lo probé un poco Y digo Uh La fase del tren En el Metal Eluk 2 Si está basado en ello Ya sé lo que va a ocurrir ahora Nos van a dar Aquí en esta fase En el Metal Eluk 2 Te daban un avión Y un tanque Y con el tanque Además que podías 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 montar el tanque Encima del avión E ir volando Con el tanque avión Era una fase siempre entretenida Y te enfrentabas A un Te enfrentabas al jefe Con la combinación tanque avión Que eso era la clave de la victoria Y digo Ah, van a meter algo así Y bueno Ahora lo veréis Porque la verdad es que por probar Avancé un poquito Y era entretenido La verdad es que tiene cositas curradas estas Espero que lleguemos ahí Hombre Muchos la tenemos que cagar Pero no lo descartes Ey, mira el avión Por cierto Esta es el me lo pide yo Hasta luego Pringaos Pero digo Eh, ¿no? ¿Dónde está mi jefe? Es que literalmente Soco mi padre Eh, me llevo el cadáver Hasta luego Oh no Puede volar La verdad es que ya digo Esto en el Metal Eluk 2 Estaba un tanque y un avión Y me acuerdo que podías Subir al tanque Al avión Que era divertido Padre Y esto también mola Porque si me agacho aquí Puedo tirar Eh ¿No podía tirar granadas normales? Eh, pues se ve que no Lo debo recordar mal Vale, bien Adiós avión Por intentar experimentar Estando en el suelo A ver si podía tirar granadas Pero creía recordar Que podía tirar granadas normales Dentro del avión Si me agachaba Ahí estaba En el suelo Ahora Metí una buena cantidad De enemigos a esto A lo mejor es porque somos Cuatro también Es verdad Pero bueno He cogido Todas las que me machingan Todas Nada, ni te rayes Aquí hay uno que se está riendo de mí Pero eso era lo de la época Ah, pues yo conozco El primo de un amigo De un vecino mío Conoce a alguien Conoce a alguien Que se pasó el juego este Con una sola manera Oye, es que tiene de ahí Alguien que Noto que Fio está teniendo problemas Sí, eso parece ¿Quién falta? ¿O quién está? Eh... ¿Mister Rad? No, no, no Yo soy el amarillo Ahora mismo Yo soy el que está al lado del amarillo Power es entonces Ah Tienes Pero wow Es bastante delay Aparentemente Pequeños problemas De internet Yo voy bastante bien La verdad Ya, ya, no Pero El otro día tuvo problemas Pero parecía Que lo pudo solucionar Pero me temo Que bueno Está ahí Es la mascota del juego ¿No? Hemos quedado Me decío Oye, por cierto Esto es posible que Que se haya robado Puede ser Vaya Tiene que llegar a su destino Va, tío La escena que viene ahora Molaba Digo Quiero ver esto Solamente para llegar Porque je Digo Lo probé Y creas que no Pues lo pruebas Lo pruebas Avanzas Y Vaya Pues he descubierto Bueno Hemos descubierto un bug Y la culpa es De fío Te dije que no podías Pilotar el tren Tío Yo tengo ganas de probar Y que es como El de Mario Kart Deluxe Ese ¿Mario Kart Deluxe? Sí Tipo Que tiene el título Como las letras De Mario Kart Deluxe Ah Espera un momento Es que nos teníamos que Nos recordaba Que teníamos que cargarnos El tren Esto pasa por dejar De disparar al aire Eso también es verdad Normalmente En este juego Normalmente Impera la ley Del siempre Estar disparando Cuando no estás disparando Lo estás haciendo mal Vale Es que a lo mejor También han aumentado la vida Porque como lo probé yo solo Sin cuatro jugadores Estaría guay Que haya eso De Según cuánto estén jugando Pues tienen más vida Los enemigos Puede ser Pero bueno Esta parte Definitivamente no ocurre En el Metal El Luke 2 Y es Divertido Y los Spades A veces no saben En qué plano Con eso Indiana Jones Bueno Una persona un poco Más exagerada Pero podría pasar por Tenéis misiles También con esto No sé qué parte De la peli Pero esto no salía Yo le doy a botón Estás loco Podéis saltar también Bueno Yo lo habréis visto Es que Estoy seguro Que tienen que haberlo metido Ese era Uno de los que rescatabas Que siempre No No Calima ¿Sabes qué? Me confundió Había un NPC De estos que rescatas Uno de los Pows Creo que se llamaba No algo así Que Yo cuando rescataba Tiraba Comejames O ondas vitales En español Claro Y Eh Tengo a Tarma La gente siempre decía El doblaje catalán El doblaje catalán Yo es que realmente Tampoco Que lo super veía El por sube Bueno no Y había otros Todo el mundo No pues El no sé dónde El doblaje Pero no Tenía uno En el colegio El doblaje valenciano Vamos Juraba por el doblaje valenciano Y digo Pues vale Pero no lo entiendo Cuando hablan Entonces Pues ya me contará Que raro Sí Creo que tenía su propio doblaje Supongo que sí Pero es que no sé Específicamente De Dragon Ball O era de otra cosa O bueno Bola de drag Que si no es que te pegaban En el colegio también Si decía Claro Dragon Ball Bola de drag Es que en mi colegio Te llamamos el Goku ¿Sabes? Si no te ha escuchado Así En Murcia se veía En Valencia En el canal No Es verdad Me suena Lo del canal No Y este era el jefe Que te enfrentabas En el avión Pero ahora estamos En vagonetas Siempre Me ha quedado Y la verdad Es que vi la cena Esta y dije Dios Pues la verdad Es que mola Porque vale Que el jefe Es técnicamente El mismo Pero ahora vamos En vagonetas Así que ya es nuevo Cuidado con las balas Que se ven poquito Y ahí No hay efectos En pantalla casi He jugado al Cinemora Tengo experiencia Ah Buah Es horrible Cinemora No sé si lo habéis jugado Alguna vez ¿Cuál? Cinemora No Me acaba de aplastar Voy a mo... Ah no Espera ¿Dónde estoy? No estoy Porque no había respagoneado Vale Maravilloso Digo Me ha comido No puedo moverme No Buah Soy malísimo Tío Mierda Aquí no puedes mirar Donde estás Te genera las balas Todo el rato Por Dios Me va a quedar Big Coche Pero eso Cinemora Es No sé si lo habéis jugado Alguna vez Ah Pero es de eso De Buller Hell Vamos O sea De muchas balas Y cosas Sí Tiene muy buena música En general Pero no ha jugado A ninguno Sí La verdad es que La música es un punto Bastante bien Que al juego Ah Que tiras dragones Bueno es saberlo ¿Ves? Eso no había dado cuenta No te hace nada Pero es que yo recuerdo Que este jefe En el 2 Por lo menos normal No siempre se quedaba de pie Así se tiraba para abajo Y entonces te mataba Automáticamente Como estuvieras debajo Que ahí estaba la gracia Aunque parece que no lo ha hecho No sabía dónde estaba Tiene un Trochal de vida Eso sí que es verdad Tirar todas las granadas Del mundo Es como el 10 de Persona 5 De algo así Que se me hizo Eterno Muera si usted Oye por cierto Si te he dado cuenta Que el tiempo va bajando Y subiendo Alternativamente No sé para qué miro El puto reloj Sí El reloj es de mentira Eh por fin Ah es que Le podíamos Le podíamos disparar Al cañón de abajo No lo estábamos dando Bueno a lo mejor Cada vez que reinicia Algunos se reinicia el tiempo Sí es lo que estaba pasando Cada vez que alguien Reempieza Creo que se reinicia Bueno Bueno pues Hemos superado Técnicamente Esto con todas las vidas Usadas digo Esto es algo Condúceme Espera que sí que te conduce Ha metido muchas cosas En estas Está bastante curado Y de nuevo La mitad de los niveles No los podemos ver O de los Juegos Por no Porque ya digo La versión de Patreon Creo que son 5 euros al mes En el Patreon Si fueran 5 euros Si queréis lo puedo comprar yo Hombre No pero 5 euros Pero la versión Se ha puesto la bajada Una vez que a lo mejor Lo sabe pagar Pero quiero decir Técnicamente 5 euros al mes Pero hombre Para apoyar el desarrollo Pues la verdad es que Está currado No te voy a decir Que no está Joder Está currado Pero ese avión sobraba Sabes lo que te quiero decir Es que hemos podido Hacer un fan O sea A ver Creo que está hecho Con Game Maker No he visto Game Maker A ver Si tienes que hacer Pero Todas las animaciones Tienes que hacer todo esto O sea Porque realmente No coges el jugo de base Lo has recreado Entonces eso sí Que va bastante trabajo Obviamente Oye Un experimento por la ciencia Aunque quedan cero continuos Y tengo cero vida Sabes que no Pero Si te tiras al suelo Es malo Imagino ¿No? Yo me estaría dejando Supongo Yo si acaso Lo pruebo En pared Pared invisible Ah, en pared invisible Ah, es verdad Sí, en pared invisible Ah, vale No lo estaba probando Porque digo Voy a morir Si te cargabas el rojo Esto estaba en el hurto Si te cargabas el rojo Morían todos de una Y además te dan un chorro puntos Que te mueren Vale, muero No, me he muerto Estoy inútil Dios Soy demasiado Dios Me pone que le dé a estar Pero creo que ahora me muerderá Perdón, perdón Pues hala Te ha tocado Me mata a los a todos Necesito refuerzo Todo acarreado De repente será el 1 Y creo que él siga vivo Pero bueno Aquí se los anhelas A las que los he echado Y lo he gastado Míralo Esto tiene más la estética Del primer nivel Del Metal Out 2 Era aquí en el desierto El segundo nivel Es el que estaba pensando antes Era el de la pirámide Que es donde salían Míralo Este es el fondo Del desierto Pero de nuevo Los niveles no son Ripeados del juego O sea, son Los elementos sí Están ripeados Pero la estructura Del nivel no es la misma Sin embargo Esta zona tal cual Aparece en el 2 Además Dispárale a la palmera A la segunda palmera Esa que se ve ahí arriba Porras, ya nada Ah, pero sí Dispara a la palmera Míralo Esto es La banana Me acuerdo de alguna cosa Del 2 todavía Porque fue al que más jugué Y, oh dios Dime que ha metido el camello Porque si esto es como El nivel del 2 Tiene que haber un camello Armado Dentro de unos momentos Ah, ¿por qué me he muerto En el peor momento? Aparte En el cartel ese No recuerdo Si es a la izquierda O a la derecha También hay Creo que además Estaba el Goku No recuerdo Es que en el 2 y en el X Era distinto A lo mejor estoy robando Uno que no es Mierda, tío Ahora cojo Este es el nivel Que me sé ¿Por qué? Ah, o es en este cartel En los palos del cartel Si disparas para arriba Ah Da igual Lo siento He matado No, no, no Es culpa de él Para no estar atento A los enemigos Pero me parece que ¿Esto es el palo? Sí Ah, no me acuerdo A lo mejor no es igual Pero A lo mejor no era ahí No me acuerdo Pero es que me parece Que por ahí Es que donde estaba oculto El NPC Que se te quedaba a tu lado Y se ponía a lanzar Así voladas de energía Y digo Vale, pues ya está Mira, no Es que está Eso es parte del jefe Ah, no Vamos a llegar a verlo Del semi jefe Que había a mitad del nivel O sea Y le han añadido cosas Han cogido elementos Que existían en los niveles Y han añadido otras cosas nuevas Está chulo ¿Sabes qué tenía el puesto? Continúes ilimitados La verdad Porque ahora me he quedado Con las ganas De ver el resto del nivel Pero bueno Ah Sabes que Lo mejor es dejar A la gente Deseando más Así que voy a ver Si hay algún otro nivel Que podamos entrar ahí Echamos unos 5 minutillos Y cortaremos Porque me temo que No va a ser esto Segmento súper largo Otros días Sé que lo haremos más largo Podemos hacer algún juego Rollo Mario Party De todas formas Si alguien tiene algún interés En entrar Que se meta en el Discord Yo siempre Que se meta en el Discord No sé si está Alguien que no esté participando En esto hoy U otros días El... Yo me he ido a todos Mientras no seas un capullo O que quiera... Uh Metal Slug X3 Ultimate Suena bien Y suena completamente legal Para terminar un poquitín Y... Vidas limitadas Y total ya digo No vamos a hacer El juego completo Ni de Blast Es un... Porque pienso Que la última opción Es empezar siempre En lugar de leer Empezar Sí Bueno da igual Soy el segundo Si tal luego el personaje Deja en el Discord Quiero hacer un reset No da igual Luego me parece Aunque a lo mejor No está en la versión esta Eh... Luego había otros personajes jugables Porque claro Luego sacaron un montón De Metal Slugs Y sacaron nuevos personajes Y movidas Pero yo la verdad Es que no más Que me conozco A estos cuatro A ver si sacan En algún momento El Tactics Eh... Quién es el cuarto Por cierto Es Power Si que esconde la E ¿Cuándo de Tactics? ¿Tú probarás Sported? ¿Probarás el Persona 5 Tactica? Eh... Pues... Puede que lo pruebe Pero es que cuando sale Eh... Creo que el mes que viene O este mes No sé seguro Creo que el mes que viene Pues a lo mejor Si me acuerdo La verdad es que A lo mejor no lo pillo Por el... ¿Cómo se llama? El Game Pass Game Pass O algo de eso Es que... No sé Salen muchos juegos así ahora Y dinero Sí Le están saliendo Un montón Igual Yo es que este mes Como me compre Ya el Tactics Se me han ido todos Ahorros De... Hace un año O sea Oye Power ¿Tanto de light tienes? ¿No le puedes dar al botón? Se le ha quedado En el personaje Además No cambia No cambia No cambia No cambia Ah Pero sabes Porque a lo mejor Estoy intentando Cogerte el mismo personaje Que yo Sí Eh... ¿Dónde ser? ¿Eh? El rojo Es que es el único Que queda Es que no dejo No dejo de dejar Repetir personaje Me acabo de dar cuenta El otro Es... Me hallo Vale Ah, vale Ya decía yo Y digo Oye, tanto, tanto No es normal Que... O el sonido Bro Ah, no sé lo que está diciendo Pero sí Algún rojuego Si queréis recomendar Posiblemente un Mario Party En el futuro Pero eso tendrá que ser Es que será algo más largo Que obviamente Lo que vamos a hacer aquí hoy Que es un ratillo Ovelo Es que la futada de este Duraría como una de ahí De María Party Para el durado Si luego Que podría hacer Pero si se repone aquí Es que no hay dinero Pero El Monopoly Plus Sería muy divertido La verdad Porque encima Pueden jugar muchísimo Más que cuatro Pero sería demasiado largo Más que cuatro El punto positivo Es que Se puede guardar partida Pero lo malo Es que nadie puede concedir Pero es que el punto negativo El punto negativo Es que es Monopoly Y posiblemente Sea el otro juego de mensaje Más creado Pero es como Eh, mira Tiene algún tipo de estrategia Pues sí, mira Si sacas el número correcto Ganas Ah, vale Es que no sé Nos han muerto todos No sé qué ha sido Pero nos han atropellado todos Fue la super piraña Ah Eh, salta Yo creo que me he agachado Pero la piraña va por abajo Vale, entendido Eh, entonces no sé Pensaré en alguna cosa Pero si alguien quiere recomendar Algún juego O alguna cosa Tiene alguna idea Y ya también Lo puede decir O comentarios O sobre todo Discord Principalmente Donde es lo que más miro Ah Les he puesto en la lista Pues dan para una temporada Sí, no Diré Y si se me ocurre alguna cosa También Sobre todo Porque hay muchos juegos así Hechos por fans Que claro Los fans al final Acabo hacen cosas Que les interesan a ellos No sé dónde estamos Ah, vale Ah No estoy No estoy Ah, porque soy el segundo personaje Sí, claro Vale Entiendo Vale, esto que es Eh Entonces Ya digo No sé Eh Sí Era la teoría Yo tenía No buena idea Vale Ah Esta es la estética Del templo Es la estética Del templo Pero Pero claro La estructura del nivel Cambia Aquí por cierto No es guardilaja Nada Con la vida media Que tenemos Como que esperanza de vida Sí, la verdad Las Oh Wow No pensaba Que a lo mejor No pensaba Que a lo mejor Lo habría metido Pero si han metido Vagonetas ¿Sabes? Andar Arrastrao Gracias Seguramente Eso me hubiera curado La Aunque La verdad Es que Los ataques Lo quitaban más Pero claro Le Ah Fuego Es malo Sí Fuego Que Supremamente Justo Cuando Pasa El fuego No tengáis miedo Que es lo peor que puede pasar Palante Eh Bien Bueno Te has cubierto el concepto De alante No No De la Es una putada Pero bueno Es lo que hay A ver si lo pudiéramos solucionar Algún día La verdad es que yo Por ejemplo Me voy a conectarme cada gente Pero es uno si uno o no No todos los fines de semana Vamos a hacer esto De todas maneras O sea Será Un poco De vez en cuando Si hay alguna cosa interesante Si es que esto lo descubrí así Mirando así Juegos 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 Y esto Y lo descubrí Es un poco de casualidad Que es Al fin y al cabo Cuando se descubren muchas de estas cosas La promoción de estas cosas Es complicada siempre Yo es que lo descubrí Porque quería jugar al Smash Ultimate Con un colega No No digo Parsec Digo el fungame este En particular Parsec lo conocía de antes Y con la pandemia Y todo eso se vuelve también más popular Es lo que tiene siempre Miró al plan Yo veo que era del Parsec muchas veces Pero hasta hace poco No me lo puse El justo cuadro Que iniciaste de querer poner esto Para el chat también Ya Es que bueno Proba Es que con la cosa de la pandemia Descubrí unas cosas también Tío O sea Me pareció que lo descubrí Bastante después Pero por ejemplo Cuando descubrí que se podía En la Play Guau Me pareció Bastante guapo ¿El cuál? Shardplay Es una opción que era Playstation Si tienes el Plus Creo que era Ah Estaba muy bien Para lo de compartir Ah si lo de jugar Juntos Si Ya he hecho Vale Aunque lleva con 20 veces más delay que esto Pero bueno No sé El Parsec no sé cómo lo ha hecho Pero bueno Con bastante poquito de delay Está bastante Bastante bien Creo que soy de las únicas personas Que quieren que vuelva En una cuarentena Pero va a ser muy bien No hombre Tampoco es eso Pero hombre Aunque es Esta vez Pero en casa Me gusta Está el COVID todavía Por ahí rondando No No lo digas muy alto No Tipo veo No sé Me like De bastante Putada Que murió mucha gente Pero El tanque no sabe lo que hacer Ahora lo descubrí Dios La vida ¿Pero esto qué es? ¿No sabes saltar? Ayúdanos Menos mal que por lo menos puedas saltar por encima de la gente Porque si no Ahí va Con las palas Cuidado que dispongo las palitas Sin nada No es eso ahí Sí, sí, sí Uy Ah, ok Estoy muerto Cuidado ahí Joder Oh, gracias por Qué machín Buen en mi cara Oye, pero te vas a morir ¿Cuántos te quedan? Yo creo Yo creo Que debe aumentar la vida Con respecto al número de jugadores Esto es mucha vida Es un jefe Pero claro Como sos un tanque Madre dios ¿O qué? Pero eso A lo mejor Algún juego Lo que pasa es que Tendrán que ser juegos Que no tengan tampoco El delay Sea muy importante Porque la gente Que sí que tenga más delay Sería un poco feo Abusar Pero el Zelda Force 4 Pero el Zelda Force 4 Es complicado Porque es el de la presión De Game of the Advance O la de Gamecube También hace falta Game of the Advance Es Ah, mira Mira Mientras pasa un rato Aquí Guantos Pensé de repente En Advance Wars Y pensé Oh, el Wargroup Eso se puede 4 Proponer cosas Decirlo sobre todo en Discord Para que se quede escrito ¿Sabes? Que no sea De memoria Luego no me acuerdo De las cosas ¿Hay un remake del Force War Para 3DS? Si tú No lo sabías No, era el Xbox Heroes Sí, pero Ah, pero es Es gratuita Pero ya Pero ya no se puede Descargar Uff, pero esas cosas De emular El Xbox Heroes A mí la verdad Yo lo tuve y lo ve en ti Porque Yo no lo jugué Era malillo El Xbox O sea Para jugar así Con amigos Parece el Force Wars Pero para 3 Vale Sí Y peor desarrollado Porque el Force Wars Al menos tiene una historia Dependible De ejemplo ahí Pero en el Xbox Heroes Madre mía Vea la historia Parece una historia De Animal Crossing En vez de El Zelda ¿Sabes? Es que No lo jugué No te sé decir Yo me lo compré Te he ilusionado Porque Cuando salió Me parecía 8 años Me parecía muy Me parecía muy Me... Sí Es lo que digo O sea De cuando yo tenía Como 8 años Me lo compré Con toda ilusión Del mundo Y Y Una decepción Bastante bestia Porque Llegaba del mini-scat Y Joder Y Ni siquiera había visto Un traje de vengado Mierda No te puedes quedar En el vuelo No Bueno Vamos a terminar Esta misión Los decoradores Están tan bien hechos Que piensas que puedes Poderte en ellos A ver Espera Cuidado A este sí ¿No? Ahí va Ah Los cangrejos No Van a venir Las burbujitas Dios Es que el 2 tenía cosas Que al final del juego Se me daba fatal Con los enemigos Que ponían al final del juego No predecía No predecía ningún ataque Oye Esto le habéis dado ¿Para qué sirve? Bueno Ah Para Wow A ver Un segundo Eso tiene que ser un secreto ¿Y cómo bajamos ahí? Ah Te puedes agachar Es que Me pareció ver que hay caminos alternativos Esta es la estatua del 2 El ojo El ojo Los diamantes No Porras ¿Quieres la bajé? Vale Super duenada Alianas Aunque no son los alienas estos Que tú que no te vas a rodeas a ir De mi casa Con su aire a 28 grados Creo que no ha sido una buena opción La verdad Joder Tengo un sofocón Tengo como fiebre No, es que está haciendo mucho claro El paso de octubre Ridículo Pero bueno Ya digo Esto va a ser Primer capítulo Aunque ya digo Si El juego este me mola Me gustaría a lo mejor Luego en el futuro Ver los niveles estos Que están en desastre Pero también se me ha olvidado mencionarlo Han puesto un modo versus Recientemente Se puede jugar Una persona manejando los malos Lo cual ¿Sabes qué? Creo que deberíamos probar Aunque no recuerdo Sí Sé cómo salir de aquí Esto me parece suficiente Darme un momento Vamos a volver al primer Metal Slug Este Bueno Que es New Metal Slug ¿Cómo activa? Ah no Ya sé cómo se activa No, el del versus Creo que estaba en Tiene su propio modo Tiene su propio modo Esto lo metieron recientemente Y casi se me había olvidado Uy, se me ha caído una Ah mira Leona Yo estaba No sé si Power se ha caído Al final O Porque Le va mal Pero bueno Si eso ponte en los enemigos En el bando enemigo Yo también me voy a poner El bando enemigo Porque lo quiero probar Como es Para el bando enemigo O aliado Buena pregunta No lo sé Lo dejará el decir ahora Cuando le demos los 4 Sí O si no se le doy a entrar con 3 Pero bueno Se puede jugar a 3 Obviamente O a 2 Intenta entrar A ver si no puedes Lo hacemos a 3 Va a ser un minuto Porque un juego así largo Tipo que sea Para 4 jugadores Tipo de historia El problema es que Te tienes que comprometer Al 4 Y si luego falla Alguien es más programador Organización O sea Por ahora va a ser juegos cortitos Ya veremos Ah y a lo mejor Se me robó las 2 caras Algún día Lo que le haces de verdad Un servidor Puede que llegue Puede que no Pero ando con Ah un segundo Es que te voy a tener Que confirmar aquí Que te había sacado Ah Mira a ver si puedes Ahora Dios de verdad No entiendo Como este portátil No alcanzas De temperatura Salta Si tengo como Dos juegos abiertos Y el parsec abierto Es que no entiendo De verdad Si no te deja Ah Le has podido dar Vale guay Un momentito Por turnos O por créditos Como que por créditos No entiendo Si Ok Una cosa Vamos a ver Ah mira Se puede elegir El 2,5 El X No se cuanto X gold Buena bien Misión Dificultad normal Vidas Modo Equipos Vale Jugador Ah se puede jugar Un jugador Contra 3 1 y 2 Contra 3 y 4 Yo que soy el 1 Creo 1 y no se cuanto Yo quiero manejar Lo malo Creo que el 1 No puede ser nunca malo Cagüe Cagüe Si no vas Ves al este de selección De jugador Intentar 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 Averiguar Cómo se manejan Los malos Como me salió No tenéis pruebas No tenéis pruebas ¿Sabes qué? Pues ahora voy a ser El jugador 3 O el 4 Por saco Entrar vosotros Esto está bien Metal en Lug He dicho el X Porque sí ¿Y dos contra dos? Vale Vale Botón Sé darle a botones Guay Me requieres demasiado Me requieres Eso de darle a botones Elegir Eh Porque somos doble marco Igual No sé Se puede dar Yo soy el último Pero como soy malo De todas formas Da igual el personaje Que manejes Yo creo ¿Sabes? ¿Cómo te he dado? Un segundo Ah Un momento Es que creo Que estoy manejando A dos personas Algo aquí no encaja Ok Míralo Yo manejo a dos Y lo cachondo Es que elija Quien elija Eh Aún así No puedo empezar Ah No Un segundo Esperad Eh Puedo darle al reset Aquí a lo mejor Ojo eh No Soy doble marco Otra vez Vale Yo le voy a estar Justo cuando haga Aceptado Al uno Y al cuatro Lo voy a solucionar Solucionado Un momento Vamos a volver a entrar al juego Un momentito Quiero probar el versus Si se puede Y si no pues Nada Con buen apagado Y encendido Es muy bueno A ver Un momentito ¿Te vas a poner en pantalla pequeña otra vez como antes? ¿O te vas a ver en grande? A ver En pantalla pequeña Ahora sí Entrar Vale Y ahora yo ¿Seré dos personas a la vez? ¿O seré solo una? ¿Es bueno? ¿Sabes qué? Bueno, sí Vamos a poner a todas formas dos equipos Ahora creo que a lo mejor no nos va a dejar elegir personaje Porque como he puesto el primer nivel en lugar O sea, el primer juego en lugar del segundo Darle a start No, le estoy dando compulsivamente Y... Le doy feo A lo mejor es un problema de lo de los mandos Cuando nos hemos reconectado y desconectado Y todo eso A lo mejor O sea Lo dudo A mí me ha dejado O sea, es para darle al inicio De que estén los cuatro mandos Pero ahora no me ha dejado Ya no, si Ahí cada uno lo hemos podido dar Prueba a cambiar de juego Pero es que solo pide dos Tu join Que serían los malos Entiendo Lo que pasa es que aquí No sé volver para atrás Debería estar pegado Es un problema Yo le toco a botones Pero no sé volver para atrás En este Una vez que entras aquí dentro Puedes avanzar hacia adelante Pero no hacia atrás Puedo reiniciar Pero no puedo Prueba a cambiar de juego Sí, voy a probar ¿Sabes? Oh, espérate un momento Puede ser que estén los permisos quitados O a alguien O no Yo veo todo normal Problemas del directo Quizás aún no está muy en desarrollo Lo del Dwarf Fue lo último que han sacado Definitivamente es lo último que han sacado Pero Debería ser funcional Pero Se veía una demostración jugando Y probando Funcionando O sea Que de suponer A lo mejor Si el problema De poner el juego en pantalla completa Alguna historia Barra del chat arriba Ya no se nota Pongamos el X Ah, pero este está en Early Access Este no me va a dejar Holo jugar No, claro Está en Early Access Nada No tengo la versión de Early Access Ah, a lo mejor Ah Ah, pues a lo mejor Sí que puedo ver Pensaba que no podría ver esos niveles No, ahora Ahora cada uno Tenemos nuestros propios controles Ahora yo soy Marco Ah, no Pues sí que se puede jugar Pensaba que como estaba en Early Access Sería, ¿sabes? Lo típico solamente para la gente de Patreon La versión de Patreon tiene algo más también Creo que no incluye la versión normal Creo Pero Ahora que hemos llegado hasta aquí Y si quiero ver el Versus Que es lo nuevo Voy a ser Que alguien entre primero Vale Yo soy el tercero esta vez Yo de anterioridad soy el dos Yo soy el cuarto Eh, dos equipos Vale Ya, pero le estoy dando a empezar Y no está empezando A lo mejor A los malos no les deja darle El primer jugador que le dé a Star A lo mejor El primero y el segundo A lo mejor que le intento dar yo ¿Nada? Que le doy pero no Soy el segundo y le estoy dando Y no No sé si es problema de Parsec No sé si es problema del juego Que prueba Sería raro Sería raro Si el juego anterior nos está dejando ¿Ves algún juego Tipo algún fanmint de estos Que tenga la selección de personajes Que a lo mejor ahí sí que deja? No, sí Hemos probado en el El X Golden S Y hemos podido Hemos podido entrar No sé si es del modo Pero Me parecería raro Porque ya he visto Demostración de eso Lo que me refiero es que Lo que me refiero es que Te deja seleccionar el juego Creo en Versus Que sí que sí Y antes le hemos dado otro Pero tampoco nos hemos quedado En la pantalla de título De esa No, mientras Le hacíamos a los personajes Porque uno Cogía a los personajes Pasaba eso No sé si es un bug Del Parsec No lo sé Esto ha sido un poco también Sin probar demasiado Porque claro Multijugador no lo puedo probar Así yo solo Pero bueno Otro día jugaremos también A juegos oficiales Que seguramente Seguramente No tengan Muchos problemas Para jugar multijugador Pero bueno Entonces por hoy basta Porque si no es que Me extiendo Me extiendo No me extiendo Y no terminamos nunca Y el día de hoy Ha sido largo Así que Mañana hacemos Live stream normal Aunque Haré otra cosa Pero no va a ser multijugador Va a ser normal Pero bueno Quiero hacer un poquito Más de variedad Así que Mañana habrá otras Cosas diferentes Lástima que no haya probado El modo Versus A lo mejor volvemos algún día O en una actualización Que saquen Del juego este Me gustaría volver Porque Me gusta meter el Slug Aunque parezca lo contrario Hoy Pero bueno Nos vemos en otra ocasión Se acabó Adiós Placer Chau Adiós Chau 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 Chau